La primera película de Highlander se convirtió en un éxito sorpresa en video, así que obvio que no tardarían en hacer una secuela. Aunque Connor había ganado el encuentro y vuelto a ser mortal, seguro había una forma de hacerlo empuñar su espada una vez más. Christopher Lambert estaba dispuesto a interpretar el papel otra vez, así que ¿por qué no seguir adelante? Bueno, pues si alguna vez viste Highlander 2, ya sabes por qué mejor no hubieran intentado volver a lo que funcionó con la primera. La experiencia, descrita por muchos como frustrante, enloquecedora y realmente pésima, terminó por destruir por completo la esencia de la primera película. El director intentó que lo quitaran de los créditos y el protagonista quería salir del proyecto, así que tenemos que averiguar qué diantres sucedió con esta película. Si eres distribuidor de cine, siempre esperas que la película que estrenes genere mucho dinero. Cuando la primera Highlander llegó a los cines fue un fracaso total. Por suerte, una vez que salió en video, el dinero comenzó a entrar por montones, así que decidieron impulsar una secuela para aprovechar ese fenómeno del momento. Una película sobre inmortales que se corta en la cabeza para obtener su poder. Pero rápidamente entendieron que se habían metido en una vía cerrada al final de la primera película. Connor había ganado el encuentro, adquirido todo el conocimiento del universo y vuelto a ser mortal para vivir el resto de sus días con la mujer que amaba. Ahora, ¿cómo rayos iban a volver a hacer que fuera inmortal y a ponerlo en peligro de nuevo? Christopher Lambert dice que intentaron pensar en cualquier escenario que pudiera funcionar. Lo que decidieron al final fue convertir a los inmortales en extraterrestres. ¡Sí, de otro planeta! Los inmortales llegarían a la Tierra, obtendrían la inmortalidad y sus batallas definirían quién podría regresar a su hogar o quedarse a vivir en la Tierra. Se estaban alejando un montón de la historia original y arriesgándose a enfurecer a los fans más fieles. En la película nos enteramos de que Connor y Ramírez son en realidad aliens del planeta Zeist, exiliados por el malvado gobernante Katana. En el futuro nos encontramos con que la capa de ozono de la Tierra está destruida. Connor ahora, con todo su conocimiento, supuestamente, ayuda a construir un escudo alrededor del planeta para proteger a los sobrevivientes de los rayos mortales del Sol. El efecto secundario de esto es que el mundo entero queda en una oscuridad total. Una de las víctimas de la radiación solar sin protección fue su esposa, la de él, Brenda, con quien se quedó al final de la película pasada. Ahora, ya anciano, McCloud es contratado por Luis Marcos, quien lidera un grupo en contra del escudo. Ella le presenta información que indica que la capa de ozono se ha regenerado en los 25 años que lleva el escudo puesto. La compañía del escudo no quiere que esa información se sepa ya que destruiría sus ganancias. Connor dice que está muy viejo y que yo no creo en esas tácticas terroristas. Y al mismo tiempo, Katana envía más guerreros a la Tierra para eliminar a Connor de una vez por todas. Cuando llegan, él puede despacharlos rápidamente. El poder lo vuelve inmortal de nuevo y lo regresa a su juventud. Invoca a Ramírez, a pesar de que murió en la película pasada, y esto lo trae de vuelta a la Tierra. Terminan uniéndose para destruir el escudo y luchar contra Katana, quien ha llegado para eliminarlos él mismo. O sea, pasaron un montón de cosas en esta película y la verdad es que casi nada tiene sentido. Una de las adiciones más grandes al guión fue el regreso de Ramírez. Su personaje nunca tuvo la intención de volver, pero la compañía que financió la película insistió en que así ocurriera. Por eso le ofrecieron a Sean Connery 3,5 millones de dólares por 9 días de trabajo. Y aunque les costó, la compañía creía que saliera en más partes de la película y no solo un cameo glorificado. Durante sus 9 días en el set, terminaron filmando un montón de escenas diferentes para que pareciera que salía en más partes de la película de lo que realmente salía. Contrataron a su doble habitual para que lo reemplazara cuando podían y lograron estirar su tiempo en pantalla a unos 20 minutos. Con esto, Connery participó en su primera secuela fuera de las películas de Bond. A la hora de elegir al villano, buscaron al psicópata favorito de todos, Michael Ironside. Él aceptó el papel y después admitió que sabía que iba a ser una mala película, pero la hizo de todos modos simplemente para divertirse un poco. Dijo, la verdad es que odiaba el guión. Todos lo odiábamos. Yo, Sean, Chris, todos entramos ahí por el dinero. Digo, parecía escrito por un niño de 13 años, pero nunca había interpretado a un espadachín bárbaro y este era mi primer papel como un gran cerebro del mal. Pensé que si iba a ser esta película tonta, por lo menos me iba a divertir y lo iba a hacer lo más exagerado posible. Todo ese movimiento de ojos y esa espuma en la boca fue mi decisión. Si iba a estar en una película de porquería, iba a ser lo más memorable de la misma y, demonios, creo que lo logré. La protagonista femenina, Virginia Madsen, no pareció negar esta declaración, ya que reveló que solo aceptó el papel por un viaje gratis a Argentina y para trabajar con Sean Connery. Una persona que no volvió fue Clancy Brown. Le ofrecieron un cameo, pero terminó rechazándolo. Teniendo en cuenta que hasta el día de hoy afirma que nunca le pagaron por su papel en la primera Highlander, pues no sorprende su negativa. Con el elenco listo, la producción comenzó a buscar locaciones. Argentina estaba buscando atraer más rodajes de películas a su país. Después de buscar locaciones, los productores pensaron que sería un gran lugar para trabajar. Con el tipo de cambio entre Argentina y Estados Unidos, podrían ahorrarse alrededor de 5 millones de dólares en los costos de producción. La zona también les ofrecía mucha variedad de lugares. Entonces, podrían construir una calle de ciudad de un kilómetro de largo para que sirviera como telón de fondo para numerosas escenas. Y tener acceso a algunos interiores geniales como el teatro de la ópera del comienzo de la película. Con todo en su lugar, era hora de ir a Argentina y filmaron la película. Y aquí fue cuando empezaron todos los problemas. Uno de los que encontraron fueron las numerosas lesiones que sufriría el elenco. Lambert decidió renunciar al uso de espadas falsas. Y en su lugar usaron espadas de verdad, por lo menos para las escenas de pelea. Entre Lambert y Ironside, como era de esperar, la lista de lesiones por las peleas empezó a crecer. Ironside terminó con un diente astillado y por poco le cortan el pulgar. Lambert se cortó el dedo hasta el hueso en su primera escena y tuvieron que darle 12 puntos. Volvió rápido e insistió en seguir trabajando para no perder el tiempo. Pero la lesión más grave le sucedió a Michael Ironside, quien se dislocó la mandíbula durante el duelo en el domo. Un productor del set describió la lesión diciendo que la mandíbula de Ironside simplemente se le fue hacia un lado. Entonces esta le dijo a Lambert que se la acomodara a golpes. Y ¿sabes? ¡Lo hizo! Lo que causó todas las lesiones de Ironside fueron las espadas de 9 kilos que usaban. Esto también hacía que la coreografía fuera difícil de seguir. Hacer movimientos de precisión y desviar golpes era casi imposible. Una escena en la que Ironside milagrosamente no se lesionó es durante la parte donde Katana se estrella contra el vagón del metro. El doble de acción que habían contratado para el trabajo llegaba siempre drogado. Lo despidieron y Ironside simplemente dijo que él haría la escena para facilitar las cosas. Afortunadamente todo salió bien y el rodaje pudo continuar. Algo que la producción no había previsto fue que Argentina terminaría en un colapso económico. Justo cuando empezó el rodaje, el precio de casi todo se disparó. Los bancos cerraban lo que preocupaba a la producción sobre cómo pagar los miembros del equipo local. Algunas tiendas incluso se negaban a vender artículos porque sabían que al día siguiente el precio podría subir y ganarían más dinero. A medida que el costo de la película aumentaba inexplicablemente, la compañía financiadora, que es como un seguro para hacer películas, empezó a ponerse nerviosa. Si la película no se terminaba antes de que se quedara sin dinero, tendrían que pagarle una cantidad significativa de efectivo al inversionista. De repente, comenzaron a hacerse cargo de cada vez más partes de la producción para asegurarse de que se hiciera una película utilizable. Y esto causó mucha tensión entre los productores y el director. La compañía afianzadora ahora estaba reescribiendo partes de la película para que fuera más económica. Lambert, comprensiblemente molesto, quería retirarse por completo de la producción. Debido a su contrato no pudo hacerlo y tuvo que aguantarse. La película siguió adelante y finalmente terminaron el rodaje. Creían que sus problemas habían terminado, pero no, 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 no. Debido a la intervención de la compañía afianzadora, el director Russell Mulkanie fue sacado de la sala de edición. No tuvo ni voz ni voto en cómo se presentaría finalmente la película. Con lo que terminaron fue una historia inconexa que tenía muy poco parecido con la película original. La historia de los inmortales ahora se había reemplazado por una historia de extraterrestres que venían a la Tierra a pelear mientras mantenían un escudo gigante sobre el planeta porque le hacía ganar mucho dinero a una corporación. Y como todos sabemos, fue un completo desastre. La película se estrenó y dejó a los fanáticos de la original completamente confundidos. Ni siquiera parecía estar en el mismo universo cinematográfico y todos se quedaron rascándose la cabeza. Se regaron los comentarios rápidamente y la película fracasó. Al igual que su predecesora, encontraría la audiencia en el mercado del video casero. Todo esto sucedió cuando una nueva serie de televisión de Highlander estaba a punto de estrenarse. En lugar de seguir nada de la desastrosa segunda película, volvería a la tradición original de la franquicia. E incluso Lambert hizo una aparición en el primer episodio para entregarle el papel principal a Duncan de Adrian Paul. La tercera película seguiría adelante y todo lo de la segunda película se ignoró por completo. Todos pensaban que la segunda sería considerada para siempre como la oveja negra de la serie. La distribuidora británica le ofrecería al director la oportunidad de reeditar la película más cerca de lo que originalmente quería. Con esto tendría el chance de arreglar los desastrosos errores que se habían cometido con el film. Incluso eliminó todas las referencias al planeta Zyze y el hecho de que eran extraterrestres. Con un poco de reelaboración de diálogo y algunas grabaciones de nuevas líneas, cambia a Connor y Ramírez para que vivieran en un pasado lejano. Katana los destierra al futuro y renacerían en su periodo de exilio. El inmortal que gane el premio podría regresar al pasado o quedarse en el presente y envejecer. Katana, por supuesto, envía a sus secuaces al futuro para eliminar a Connor. A esto se le llamó el corte renegado y se lanzó en video casero. La verdad, los fanáticos parecieron disfrutar esta versión de la historia mucho más que la original. Si bien no solucionó todos los problemas de la película, sí puso la historia más en línea con la película original y el resto de la serie. Obtendría otra edición especial unos años después, ya que los efectos de la película se actualizaron por completo. Originalmente, como se editó la movie, hubo una notable caída en la calidad de los efectos y los fondos de postproducción. Ahora todos estarían arreglados para presentar una apariencia uniforme. Pero esta entrega continuaría siendo ignorada en casi todos los aspectos en futuros proyectos. Durante la cuarta película, veríamos a Connor sacrificarse para asegurar que Duncan pudiera continuar. Le puso el clavo final al ataúd de la segunda película, haciendo imposible para siempre que fuera parte de la línea de tiempo de Highlander. Si bien los fanáticos pueden debatir sobre los méritos de la película, todos podemos estar de acuerdo en que fue una desviación decidida de la original y no encaja con el legado del resto de la serie. En cualquier caso, nos enseña a ser más cuidadosos al basar nuestras decisiones en la economía de un país de Latinoamérica y que nunca es imposible volver a la vida. ¿Y tú qué piensas? ¿También te pareció una mugre? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Recuerda que no dirijo una corporación multimillonaria que nubla tu visión a través de contenido mediocre. O tal vez sí lo hago, pero es una compañía independiente. Así que apreciamos mucho tu apoyo. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!